pues bueno gente ahora sí bien grabado bienvenidos al podcast que ya existe o no o no ahora sí no se te olvidó puedes contarme de nuevo la anécdota de por qué llegaste aquí tan tarde el boleto hacia acá en autobús era la 1.35 llegaron las 2 y pues el camión que nos iba a traer pues no llegaba de Culiacán por cierto de Culiacán hacia Mochis que son aproximadamente 3 horas sí 3 horas pero pues vamos a ponerle 3 horas entonces era la 1 y media después dieron las 2 y media entonces fuimos a preguntar nos dijeron que que a lo mejor había pasado un accidente y por eso había tardado en llegar pues algo todavía era peor no porque pues no nos habían avisado y era como que pues se había pasado un accidente pues tenemos que comprar otros boletos para venir más rápido entonces me dijo la muchacha espérame le voy a marcar al chofer del autobús y en 10 minutos voy y te digo estamos esperando y pues mi novia tuvo que ir a hablar porque ya habían pasado los 15 minutos y le dijeron pues que ya iba a llegar que venía en Costa Rica Costa Rica está muy cerca de Culiacán entonces que ya iba a llegar ya en 15 minutos y se tardó como otros 20 minutos en llegar pero pues total y llegó salimos de allá como a las tal vez 3 para se supone que llegar aquí a las 6 de la 1 a las 6 pues ya viene siendo mucho tiempo ¿no? sí bastante entonces ya eran justo eran las 6 y estábamos pasando y el autobús se para en un pueblito que está por ahí cerca y llega así como una tipo choza o fonda y dice que nos vamos a parar a comer 45 minutos entonces ya ahí le calculo que no voy a llegar a las 6 ¿no? que voy a llegar a las 7 o 7.15 entonces es mucho tiempo de la 1 y media a las 7.15 para ir de Culiacán a los mochis 6 horas de Culiacán a los mochis son 6 horas el doble casi es el viaje más largo y más corto que he tenido viajas en el tiempo viajas en el tiempo pero bueno este Emir Chávez un aplauso cibernético te hubieras dicho oye soy parte del cuerpo de bomberos de Culiacán ¿qué te pasa? no, no, no me hacen el paro háblos un poquito de ti acerca de cómo como un licenciado de administración parte del cuerpo de bomberos por 6 años empezó a hacer poesía ok bueno pues la literatura fue antes todavía de ser bombero y fue antes de estudiar administración de empresas empezó desde que yo no siempre digo que no sé la edad exacta de cuándo empecé a escribir yo pienso que fue como a los 5 o 6 años no sé en el momento en el que dije aquí empecé a escribir porque yo recuerdo que desde muy chiquito me gustaba leer cuentos los de la primaria eran los típicos me empecé a interesar un poquito más por el terror y yo empecé a imaginar historias de terror en mi cabeza y después las empecé a escribir y cuando menos me di cuenta pues ya desde chiquito mi estilo de vida ya conllevaba el escribir ¿no? o el imaginar historias y plasmarlas en algo escrito de hecho también las plasmaba en algo un poquito dibujado me gustaba también mucho dibujar ya así me fui con el tiempo ¿no? o sea de escribir era parte de mi vida pero siempre lo tenía como un sueño el sacar un libro pero nunca había sido así como que lo voy a sacar pues tal día y este es mi plan de trabajo para sacarlo sí siempre ha sido algo ambiguo de que algún día voy a hacerlo sí así es entonces en la universidad fue cuando nació la idea cuando justo empecé a escribir poesía de hecho empecé a leer poesía de repente pero eso sí fue en la universidad antes de la universidad yo nunca había leído poesía empecé a leer poesía de repente y la empiezo a escribir y me gusta lo que escribo y siento que se me da y siento que puedo crear algo y con crear algo siempre me refiero mucho a a impulsar algo o aportar algo no exactamente a nada más crear porque sí sino a aportar algo ya sea algún campo tanto cultural social algo que le pueda aportar algo a la sociedad entonces se me ocurre empezar a hacer poesía sobre las problemáticas sociales ahí empiezo a escribir sobre el acoso empiezo a escribir sobre el racismo todo en poesía y además se me hizo muy interesante el poder aportar algo así entonces ahí es cuando nació en sí la poesía ok y no se te hace que bueno, ¿cómo sentiste tú el recibimiento de esa poesía en primera instancia? porque ahorita yo siento que la poesía todavía tiene como que ese índole de ser aburrida que hace poquito vi un TED Talk que hablaba precisamente de eso de que todo ha evolucionado toda forma de arte ha evolucionado durante el tiempo y la poesía todavía tiene ese estigma de que sigue siendo aburrida porque no han cambiado el formato de presentación no sé cómo habrá sido el recibimiento de la gente en ese sentido yo creo que el estigma principal de mi círculo o de mi entorno es que la poesía es romántica ok y eso lo noté mucho al principio cuando me decían qué bonito lo que escribes o qué bonito a lo que te refieres y yo en realidad en lo que estaba escribiendo en lo que yo presentaba no estaba escribiendo algo bonito estaba escribiendo cosas hablando de suicidio cosas muy tristes o muy fuertes de hecho en varias ocasiones cosas muy tristes o muy fuertes a lo mejor era la manera en que lo decía en el que se sentían identificados pero yo no estaba hablando bonita de ninguna manera entonces la poesía pues es un estereotipo de que es romántica de que toda la poesía tiene que ser romántica o tiene que hablar de amor yo creo que muchos poetas contemporáneos no se lo pasan mucho el amor ni lo romántico para lo que tú me comentas de cómo fue el recibimiento el primer impacto cuando yo empecé a escribir fue en Instagram antes yo tenía un Instagram exactamente para publicar poesía pues ya no estaba esa aparición era nada más explícito para subir poesía alguno era de que el puro texto lo subía y los otros eran de que una publicación de que una imagen el texto en el pie de foto o una imagen que tuviera algo que ver con el texto y lo subía en secuencia que el que sigue pues ya era el texto cuando empecé a subir recuerdo que subí tres hice tres publicaciones ¿por qué? pues para rellenar el cuadrito para no tener una publicación sola se mira muy muy solo eso muy aburrido entonces lo subí y empecé a seguir a mis a mis seguidores de mi cuenta normal y pues me empezaron a seguir para atrás de regreso muy rápido de que ya o sea el mismo día o para los dos días pues ya tenía 500 seguidores pues en ese tiempo algo nuevo algo así pues se me hacía mucho ¿no? sí entonces empecé a subir publicaciones y al principio pues sí se me hizo mucho así de que pues puras letras y son puras letras estoy compartiendo mi arte ¿no? pero son puras letras y de que de que 100 me gusta y yo o sea sí a lo mejor sí les gusta ¿no? sí me la estoy creyendo ajá sí me la estoy creyendo empecé a escribir más y más empecé a hablar un poquito más de que ay estoy escribiendo estoy publicando publicaba de que háganme una pregunta y así me hacían preguntas de pues de la poesía también ¿no? de que cuando el libro de que de que trata a qué te refieres con esto es de cuándo escribes poesía y así y le empecé a dar le empecé a dar más movimiento empecé a a hablar un poquito de temas sociales también y ya ahí fue cuando fue incrementando mi número de likes era cuando ya añadía fotos tocaba un tema social entonces ponía una imagen social que tuviera algún impacto me empecé a enlazar con varios artistas de que algún fotógrafo y de que una foto que me gustara de que también trajera ese trip pues ya le decía pues vamos trabajando juntos déjame publicar la imagen le añado lo que a mí me refleja tu imagen con poesía nos compartíamos entre entre todos ya empecé a subir más los seguidores entonces ahí fue cuando se me ocurrió que tenía que hacer algo ya sacar algo pues algo formal algo formal se me ocurre y lo idealizo y va avanzando el proyecto y se atraviesa la queridísima pandemia y nunca nunca se te pasó por la mente el hecho este de hacer las cosas en un principio más de una manera más humilde lo podría extrapolar a el podcast a este podcast por ejemplo porque yo lo que lo que trato de hacer es lograr entablar una conversación con alguien sin perder la genuinidad genuinidad no sé cómo se llama para que la gente pueda empatizar independientemente de su clase social de su etnia de su nivel de comprendimiento de su nivel de cultura que todos puedan conectar pues no te pasó eso a la hora de escribir o sea siempre tuviste simplemente hiciste lo que hiciste o no viste en ese sentido de moverlo si lo que lo que tiene la poesía es que yo me puedo referir a algo y la gente le puede dar otra perspectiva totalmente distinta pero igual y se identifica y yo creo que ahí es donde encaja mucho eso que dices y a veces que también me preguntan eso por las palabras que uso que no pueden o sea que no a lo mejor no todos los pueden entender son un poco complejas pero igual y tengo poemas que si son más entendibles o igual y eso puede impulsar a alguna persona a decir bueno pues no conozco esta palabra la voy a buscar y eso te cae bien marcada la palabra y vas amplificando a lo mejor el éxico el lenguaje o el habla de la persona si siento que esto tiene que ver con el fondo y la forma que lo hablan mucho en el podcast de Roberto Martínez que probablemente tú si le haces vegetales a un niño pues diga wey que es esto pero si le haces vegetales acomodaditos como si fuera un paisaje o algo así crea un vínculo y ya le agrada pues entonces a lo mejor y el hacer un poco de todo puede como que unir todos esos nudos y hacer que a alguien le interese empezar poesía ¿cómo ayudarías tú a alguien a empezar a escribir poesía si hay una manera de escribir a escribir poesía yo pues primero que nada le diría que lea que lea a otros autores y que busque su estilo al final de cuentas y siempre te das cuenta cuando en especial en la poesía te das cuenta de que el escritor te das cuenta a qué autores ha leído si has leído poesía si conoces varios autores te das cuenta de quién de las referencias de quién tiene referencias que no son referencias en sí al final pero sabes de quién viene la inspiración sabes de dónde está inspirado entonces en eso se basa mucho esto de la poesía otro que lo que ya te dije que adopte su propio estilo y también que toque sus propios temas desde su perspectiva al final de cuentas y él lo va a plasmar y la gente lo puede interpretar de miles de formas pero yo creo que así es como funciona un poquito más que él se puede entender al momento de escribir y yo creo que cuando uno se entiende como escritor la gente lo entiende y a lo mejor yo creo que no nomás como escritor sino como cualquier tipo de artista de hecho en el TED tal que te digo que vi mencionaba este vato que este vato el expositor que a él para poder o sea él es profesor de una institución y promovor de promovedor de cultura promotor promotor de cultura y este él hace la dinámica distinta a la hora de enseñar a la literatura o sea él pone primero a las personas a escribir acerca de lo que sienten aunque sean niños o sea no le vas a poner el baile de las sombras a un niño de dos años tres, cuatro, cinco no sé alguien que vaya empezando a nutrirse de la literatura porque probablemente no va a entenderlo y va a decir ¿qué es esto? está bien aburrido en cambio en esta dinámica pues incitas al niño a poder expresarse y ya luego que tenga unas bases de cómo escribir pues poder entender a otros autores o sea tampoco vas a brincar de empezar a escribir todo y luego leer yo qué sé el Quijote pero hay un progreso más medido y acompañas el aprendizaje mediante la escritura y yo creo que eso podría ser una buena solución al problema de la literatura en sí no tanto la poesía porque ahorita o sea veo mucho la crítica de que cómo va a entender un niño algo tan complejo como la divina comedia a una edad tan corta porque se lo ponen en la escuela justo te iba a mencionar la divina comedia porque exactamente porque se la ponen en la escuela pues por eso es como que el Quijote también y cuando son obras pues muy muy poderosas la divina comedia a mí se me hace algo es una obra de arte en su totalidad entonces sí tiene mucho que ver eso el formato de estudio de la literatura está muy dañado es lo que yo siento de varias cosas la verdad sí de hecho empezando porque debería dejar de ser uno un formato para todos eso haría un gran cambio a nivel educativo pero me interesa cómo lo estás abordando tú porque dices que con la cultura se puede combatir ese tipo de carencias o sea ese es el mensaje que quieres o la visión que tienes hacia estos proyectos sí al final y es lo que engloba casi todo mi proyecto este de la literatura casi lo engloba en general la cultura el cómo atacar con la cultura a través de la educación claro muchas cosas que yo creo que están mal que nos están dañando a la sociedad sí ya es que te estaba platicando acerca de que vinieron unos raperos al podcast que ya va a estar subido uno con el host con el ruso que les voy a dejar aquí este también me encontré que existe lo que viene siendo el poetry slam ¿sabes lo que es eso? no a lo mejor lo he escuchado pero recuérdame pues yo lo entiendo como la evolución de la poesía porque siento que se ha dejado la poesía tan literaria tan literaria se ha convertido en cosas más escuchables como el rap por ejemplo que también tiene una cultura y una información detrás de una referencia sí, sí está llena de versos y pues rimas y al final es arte efectivamente es poesía convertida en música la verdad y te quería preguntar si tú te llenas de esas referencias para escribir o cómo o qué música escuchas porque siento que la música tiene un peso muy grande en cómo piensa una persona la música tiene una fuerza muy potente yo creo que en la poesía tiene una fuerza muy potente ¿por qué? pues porque la poesía bueno al menos la mía no toda es así pero se basa mucho en un ritmo y tiene su propia métrica no me baso en que tenga unas rimas exactas o de que esta métrica la quiero que la tenga sí porque este es un soneto pero me refiero a que para que a mí para que me guste lo que estoy escribiendo tiene que verse bonita en el sentido de que tenga su ritmo tenga su métrica a lo mejor a veces que quiero hablar muy literal pues no no me baso tanto en eso inclusive lo escribes de otro modo pero sí te afecta mucho la la música en el sentido de acá en el sentido de que ya después empiezas a escribir bueno al principio sí me basaba mucho en rimar y en de que quiero que esta rime con esta porque pues quiero que se mire bien bonito y quiero que esté así de que el poema sea cuadrado y este quiero que sea así sea muy estético me gustaba mucho eso me gusta mucho la estética en la poesía y la poesía se basa mucho en la y a la poesía le gusta la estética sí son compas son compas entonces la música te ayuda mucho a el poder escribir llevando una métrica llevando un ritmo y al final y llevando una una rima también y un mensaje no es importante y al final y haces la la poesía musical yo siento que mi poesía es muy musical no sería muy difícil meter alguno de mis poemas en una canción no sería no sería muy complicado no sería muy complicado nunca lo has intentado sí lo he intentado he escrito canciones con tus poemas sí y qué tal bien te han gustado sí bien traigo ideas musicales de hecho pero ya un poquito más más adelante es un spoiler y ahorita que mencionaste el lo del lo del rap pues yo creo que hay un hay un rapero que menciona mucho el los versos y la poesía que es cancerbero yo creo que cancerbero me ha afectado mucho en en poéticamente entre otros yo diría que es pues residente residente desde que ella desde que era calle 13 yo creo que me ha afectado mucho en mi en tanto lo que escribo como como lo que pienso igual cancerbero aunque sean sean a lo mejor un poquito diferentes pero al final y pues uno se construye de muchas ideas sí y te comentaba esto del poetry slam porque a mí se me asemeja bastante a lo que vienen siendo las batallas de rap que no sé si es exactamente una pelea pues pero es ok presento esto presento el otro sabes es un choque de ideas que se dan en el momento y yo creo que eso puede ser una buena manera de exponenciar la poesía en un evento porque o sea tú no yo siento que la mayoría de la gente no se imagina yendo a un recital de poesía sí claro que no tú has ido a algún recital de poesía o conoces de algo así no de hecho incluso acabo de presentar mi libro pero a mí las presentaciones de libros se me hacen aburridas yo no estoy dispuesto a ir como tal a una presentación de libro a menos que que sea mi amigo que me parezca interesante la persona pero así de o que sea famoso y que yo lo conozca sí pero así de que me digan pues de que eh van a presentar un libro ajá la verdad es que no y en cambio así de que eh va a haber un festival de música pues ya es como que ajá pues ya te mueve más ajá y qué te qué fue lo que te orilló exactamente a decir voy a escribir poesía lo que me orilló ajá porque dices que vienes del terror sí vienes de escribir tus tus algunos pensamientos tus dibujos cómo cómo dijiste ok la poesía es mi medio yo creo que era la facilidad de de llenar de poder llenar un libro de pura poesía y decir esto es un trabajo terminado ok a diferencia de llenar de hacer una novela eh un 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 drama gótico un drama gore un drama gore eh de 200 páginas y que diga este no es un trabajo terminado sí porque yo aún no puedo terminar un una narrativa y decir este es un trabajo terminado en cambio la poesía con la poesía sí puedo trabajar así ¿y por qué? o sea ¿qué es lo que dices? ok eso es más fácil ¿qué piensas? es porque yo al yo al escribir una narrativa todavía no no me he quedado con la definitiva de decir este es el final perfecto este es es el es el el nudo perfecto de la historia es me encantan los personajes entonces yo creo que ese perfeccionismo que que yo busco en la en esa literatura no lo he encontrado en cambio el perfeccionismo que busco aquí ya lo encontré y ya y me parece fácil hacerlo y cuando yo lo termino sí me parece algo que que a mí me encanta que que me me enamora totalmente sí que dices wow salió esto de mí sí me imagino que también tiene una facilidad a la hora de poder ajustar lo que dice en un fragmento sin afectar lo otro sí justamente porque pues tienes distintos poemas que o sea está habido en cinco en cinco partes que necesitamos hablar de eso hablando específicamente del baile de las sombras no sé si división del norte tenga un parecido en sentido de las etapas o si sea también algo que abarque varias cosas que puedas tú decir bueno a lo mejor este no tanto vamos a ver qué podemos hacer si está decidido en capítulos también también cómo le haces para decir ok estos son los seleccionados o realmente tú te enfocas y dices ok ya terminé este vamos al siguiente no de este para para el baile de las sombras sí fue así de que aquí empiezo a escribir el baile de las sombras hoy lo empiezo y tal día dije ok ya terminé de escribir el baile de las sombras ¿por qué? porque era un tema que yo quería sacar que yo yo quería sacar tanto de mi interior como de publicar era era el tema que yo quería tocar y hacerlo una una obra artística entonces ahí fue cuando cuando en un momento yo dije aquí voy a empezar a escribirlo voy a hablar todo de este tema y aquí este día lo voy a terminar o sea bueno el día que lo terminé dije aquí lo termino o sea nunca descartaste nada todo lo que plasmaba se quedaba no si hay cosas que fui descartando hay cosas que se me decían que se salían de contexto y hay cosas que se me decían que estaban muy fuertes pero no te parece que eso también bueno supongo que es tu manera de verlo pero podía como dices podía interpretarlo de cualquier buena en la gente ¿sabes? que con con lo que digo que estaba muy fuerte no o sea con lo que dices que estaba fuera de contexto por ejemplo ah ok ok sí pero se me decía que perdía la elegancia con la que yo quería el su su aura el color del libro perdía perdía su su esencia su esencia al final o sea decías ok esto a lo mejor no conjuga tan bien ajá en el sentido de la de la estructura de las palabras sí justamente también con lo que te dije que estaba fuerte es porque quería que fuera elegante de su esencia entonces ahí la perdía mucho ok y hablando ya de tu primer libro ¿cómo fue el el echarte ya a trabajar decir ok ya me voy a tocar voy a hacer esto voy a hablar de esto hacerlo así ¿cómo te llevas? ¿cómo me llevas eso? cuando ya tenía ya había escrito mucho sobre problemáticas sociales entonces ya tenía una cierta cantidad y dije ok quito los que voy a quitar dejo los que quiero y después le busco tanto un nombre como una portada y todo eso quité los que iba a quitar me quedaron muy poquitos y empecé a escribir más empecé a escribir más no tanto tocando las problemáticas sociales no de lleno empecé a escribir ya un poquito más de amor de desaprecio empecé a tocar empecé a volver un poquito con el racismo y con el acoso eso sí me quedó bien marcado y ya después le di la temática y al final tuve que relacionar tanto los poemas con la temática y tuve que hacer que escribir poemas que me encantaron porque porque me di cuenta que se me dan muy bien con la temática que es la temática del terremoto ok entonces las palabras que uso el lenguaje la terminología me es muy fácil de usar y como me es muy fácil de usar me fue muy fácil de escribir en poesía entonces al final y eso fue lo que lo que se me hizo que le dio el significado general el generalizar las problemáticas sociales con un con el terremoto y pues al final y le puse división del norte porque para empezar división es una palabra que me gusta mucho y recuerdo el día del terremoto que la primera noticia que yo miré en la tele cuando yo me enteré nos decía que la calle más la avenida más afectada era la división del norte ok entonces me quedó muy grabada las palabras división del norte y aparte pues me encantaba el nombre si más aparte tiene un significado histórico que es la división del norte es la era era la división militar que coordinaba Francisco Villa en los tiempos de la revolución entonces el significado histórico todavía se me decía muy le añadía más jugo si le añadía más jugo aunque al final no iba a tocar ese tema pero le añadía un buen jugo pero vendía bien si siento que está muy es muy reconfrontante cuando haces algo y lo puedes nombrar a mí me gusta mucho mucho el hecho de nombrar cosas o mis plantas digo si es una planta que tiene dos tallos digo ah son hermanos acá o sea le encuentro un sentido una metáfora a todo lo que nombro y siento que es muy reconfortante decir ese nombre le queda exactamente siento que con el libro debe ser más y como tú dices hablando metafóricamente pues sí muchas veces se conjugan muchas cosas y cómo le haces para escribir o sea tú realmente tienes tus tus instintos y lo escribes o trabajas también de una manera más entablada o un poco de ambas no me puedo levantar temprano para escribir o sea no puedo decir mañana viernes me voy a levantar a las 8 y voy a escribir no puedo y yo creo que nunca voy a poder y no tengo problema con eso mi tipo de escritura yo creo que es más efímero si es así como de que traigo el tema y traigo las ganas pero le estoy dando vueltas y no se me da pero en el momento en el que se me da que puede ser ya pues en la tarde o en la noche puede ser a cualquier hora del día pero en el momento en el que se me da ya siento que ya desarrollo todo lo que traía dando vueltas entonces a mí se me hace más fácil escribir así al final y se me hace es menos responsabilizado porque pues no me no me pongo un horario ni tales días entonces es más disfrutable pero o sea te pasa así con todos todos los poemas que escribes ah no si hay unos que si dije ok aquí voy a empezar a hablar de esto porque tengo que hablar de esto en esta parte del libro y ahí es cuando cuando lo empiezo a tocar pero si espero un poquito a la inspiración o al menos unas ideas que te conjuguen que te tracen más o menos un camino y tú ya estableces bien cómo va a ser el recorrido sí me pasa bueno no voy a decir que me pase tan bien pero me gusta también como que esa idea de juntar la espontaneidad con las tablas porque soy una persona muy muy yo digo que soy un chango con la gente que conozco tengo mis horarios bien establecidos o sea me levanto a esta hora voy al gimnasio a esta hora a la escuela a esta hora esta hora es para dedicarme a esto de hecho desde que te dije que ah ok de 3 a 6 ya sé que puedo grabar porque no hay nadie en la casa ahora me dedico a eso y en respectivos días porque me des menos carga y así entonces sí me gusta de repente salirme un poco hasta siento que lo disfruto y probablemente salgan mejores ideas de esa distracción sí y sí es muy disfrutable cuando te sale una idea así de de repente o algo que no planeas pues sí y como hablas inglés o sea ahorita que dijiste me siguieron para atrás me siguieron para atrás y yo se cruzó sabes el cabascado uso uso palabras uso frases de ese estilo ok te pregunto porque yo siento que el lenguaje en este caso es una herramienta bastante interesante al menos en el español no 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 hablo inglés nunca te interesaría pero estoy muy enamorado de la lengua española del bueno de la lengua española en general no me refiero al castellano pero tienes referencias más del castellano que del español o como son tus referencias o porque dices que estás enamorado de él no 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 porque no uso el lenguaje en sí uso las palabras del español o sea me refiero a las palabras en general del español pues ya hablar del castellano es una forma de hablar de conjugar las palabras de latino lo mismo pues o sea me refiero a la lengua española en general que yo siento que inclusive al momento de leer la poesía transmite un mensaje distinto alguien de España que alguien o sea puede ser el mismo poema pero el énfasis que le ponen es muy distinto y ambos son satisfactorios pero ambos le tienen una esencia distinta se hace muy muy interesante como lo o sea de hecho lo estaba calando ya ves que en los programas que doblan los españoles como el Discovery Channel que dicen me trajeron esto y estaba satisfecho pero sabes así o sea intenté hacer como que recitar tus poemas a la hora de leerlos en castellano aunque se escuchara muy mamón la neta pero me gustaba soy una persona que no tiene el hábito de la lectura entonces a la hora de leer me gusta si no estoy comprendiendo lo empiezo a leer a leer o sea a hablar y siento que se me queda al menos un poquito más y estaba tratando como que ver esos distintos panoramas porque el lenguaje es una herramienta muy buena en ese sentido pero te pregunto lo en inglés porque bueno sabes otro idioma no el único sé palabras y frases y palabrera cosas coloquiales pues precisamente hace un poquito también con los raperos empecé a hablar acerca del cómo un idioma te permite cambiar tu set sabes es como que me quitan las herramientas y me dan estas nuevas y es como que a la madre ¿qué hago con estas nuevas? y siento que es muy interesante el hecho de poder transmitir tu mensaje independientemente del idioma y te abre te abre otra expectativa sabes como que te deja en blanco en ese sentido ¿cómo manejas tus ideas? o sea ¿te acabas las ideas y esperas a que te llegue una nueva y la transmites o simplemente dices ah me gustó ese nombre ok voy a anotarlo a ver qué sale o luego lo trabajo o luego hago algo distinto por ejemplo estos dos títulos fueron de pues de nacieron de algo de algo efímero no de algo del del momento nunca los apunté y dije nunca fue opción otro nombre siempre fueron de que me pasó me pasó esto tú ves de tebriense están perfectos los nombres entonces en en eso no yo creo que que sí soy muy más mucho más efímero ajá mucho más efímero no soy no soy tanto de puedo tener de hecho en poesía puedo tener una idea y sobre esa idea me pueden llegar muchos poemas y no y aún así los puedo dividir pues de que ok este este lo voy a basar en esto porque trae perdón se pueden basar varios en el mismo tema pero traen una forma de expresarse diferente entonces por eso los separo y no en lugar de ser un poema muy amplio con todo lo que me llegó prefiero separarlo en la forma en la que me expreso de cada uno ok y lo lo haces como o sea te ha pasado que haces como un proceso catar catártico catárquico de catarsis pues en tus poemas o sea decir ok me siento así voy a sacarlo no tanto ah me llegó una idea sino tengo algo que quiero sacar o sea no fue algo espontáneo sino que es algo que estoy que llevo cargando conmigo que quiero dejar aquí me ha pasado me ha pasado muchas veces pero también puedo expresar ideas sin sentirlas incluso sin vivirlas lo que están diciendo el norte son muchas ideas que yo no he vivido pero son muchas ideas que yo veo y que tanto como me molestan o son cosas que yo sé que están mal o cosas que a lo mejor sé que están bien o que son bonitas o cosas que se pueden apreciar pero no son no son cosas que yo he vivido son muchas cosas que yo he visto el baile de las sombras si habla de cosas que he vivido y tanto cosas que he vivido y que he visto que otra persona las ha vivido de diferente manera entonces las trato también de expresar desde la perspectiva de la otra persona a como yo la veo y eso se me hace muy interesante o sea también es en cierta en cierto modo algo perdóname Denisse terapéutico porque yo sé que esa palabra está mal empleada no puedo decirle terapia el día de psicólogo haciendo un mensaje bueno bueno este consideras que te liberas a la hora de expresar o sea de transmitir tu idea al papel sí sí me libero sí siento que me libero yo creo que el artista que no se libere con lo que con lo que expresa con lo que plasma no es un artista tú no crees en la idea esta del intérprete el intérprete ajá o sea por ejemplo Luis Miguel no compuso una rola en su vida él es un intérprete él es un intérprete o sea tú tú no crees en eso o sí un pues yo no le respetaría como artista a alguien que es un intérprete ¿por qué? o sea porque para ti un artista tiene que traer su esencia y sí tiene que traer su esencia a lo mejor y pues es muy buena voz mucho talento pero es un intérprete o sea no está expresando al final y el el mensaje es su esencia a lo mejor sí con su voz pero pues no no está aportándole algo en pues al a la vida en sí ¿pero no crees que él simplemente puede ser el portador de un mensaje? el portador de un mensaje ajá por ejemplo a él le compuso mucho Armando Manzanero Armando Manzanero pues no tenía una gran voz sin embargo él se prestaba para transmitir un mensaje que Armando Manzanero quería transmitir a través de su voz pues ya ahí ahí pues ya entra mucho la expresión y el sentimiento también con el que lo con el que lo con el que lo hace pero pues yo para mí el el arte tiene que ser expresado por el pues por el artista ¿a ti no te gusta separar el arte del artista? yo creo que es se puede dependiendo ¿de qué? dependiendo el contexto por ejemplo ¿no te ha tocado que alguien que haya cancelado por así decirlo o que tú digas a mí eso no me gustó ¿no te ha pasado algo así con algún referente tuyo? ¿cómo? ¿en qué en qué forma? es que tú digas a lo mejor ya no cuadra tanto su persona con lo que es pero me sigue usando lo que hace o dices bueno a lo mejor y ambas cosas ya no puedo ver su arte de la misma manera por ejemplo el creador de Alicia en el País de las Maravillas no sé si conozco la historia pero él tenía como que esta atracción hacia los menores de edad y él era niñero de Alicia entonces ahora como que viendo esa perspectiva dices a lo mejor Alicia en el País de las Maravillas me causa un poco de ¿sabes? sí ya sé a qué te refieres sí yo creo que ya dependiendo el grado pues ya sí se puede se puede a mí se me hace que más o menos le perdería el amor que le tuviera un artista no es tanto de que lo dejarías de separar tú te refieres a el hecho de que una obra artística aquí está su obra artística ¿no? ajá pero el artista es una persona que es de lo peor ha hecho cosas horribles eso es a lo que sí a lo que te refieres yo creo que al final se puede se puede apreciar una obra artística pero pues al final no vas a poder apreciar al artista bueno para mí para mi ver yo no lo podría apreciar de esa manera es que es un tema bastante complejo porque toda arte bueno así como dices tú que sí proviene de él si es un artista no es un intérprete toda arte refleja pues precisamente eso al artista entonces ese choque de ideas a mí siento que sí me causaría conflicto es algo que vivo a través de Luis Miguel porque a mí me encanta su manera de interpretar pero yo sé que como persona y como artista no es realmente algo que yo diga wow ¿sabes? por ejemplo yo no iría a ver a Luis Miguel bueno actualmente no porque pues llegaría y a lo mejor estaría borracho o algo así y siento que ya perdiendo el público ya es lo último que puedes hacer como artista o como alguien que o sea si estoy comprando un boleto para ir a verte lo mínimo que espero es que me hagas algo o sea que me des lo que yo espero ¿sabes? no que llegues borracho y no cantes o me pongas a cantar a mí y todo el concierto que puedo entender que a algunas personas es reconfortante tan solo verlo sí ejemplo uno Harry Styles tuvo sold out en casi todas sus fechas sin sacar el disco todavía se me hace algo absurdo pero bueno ahora sí vamos a meternos a tu libro El baile de las sombras tu segundo libro ¿cómo fue la idea del nombre? para empezar la idea del nombre yo idealicé lo primero que idealicé fue una palabra una palabra que a mí me representara la ausencia ok entonces a mí la palabra que mejor me representaba la ausencia y que me gustaba tanto la palabra como el significado como su esencia y todo lo que expresa era la sombra ¿por qué? porque para mí la sombra significaba la ausencia de alguien y a través de mi imaginación significaba el hecho de que tú sientes que está alguien pero es nada más una sombra sí es un poco aterrador también sí y ahí como tú decías hace rato que tú sientes que el arte refleja siempre al artista yo creo que ahí refleja mucho de mi persona y de lo que o sea refleja mi niñez de que me gustaba escribir cuentos de terror y ahora vengo y toco un tema que a lo mejor un poco creepy el concepto un poco un poco tirándole a lo creepy entonces hay un poema que al final le da el nombre de el baile de las sombras que en sí viene siendo más un ensayo que un poema pero es la parte del libro donde retumba todo lo que vengo contando y ahí es donde dices el clímax ahí es el clímax donde 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 va y recae todo lo que había contado de las sombras del baile de de la muerte del desamor ahí es donde donde retumba entonces el baile de las sombras se da por tanto por un poema como porque la palabra y la expresión de sombras era lo que a mí me reflejaba en lo que yo quería expresar ¿y por qué el baile? ¿porque siempre estás rodeado de esto? sí fue principalmente por por el por el movimiento el cómo extrañar algo y extrañar lo que hacías con esa persona el el moverte ya sea si para mí yo lo veía así como que si fuera en en una casa de que ves las sombras que están que están cocinando que están conviviendo entre ellas entonces se están moviendo se me hacía muy elegante el decirle que están bailando entonces ahí es donde retumba todo lo de el baile de las sombras ¿y aquí decidiste ya decir ok voy a concretar una mejor idea que traigo desde el División del Norte o realmente no fue muy distinto a la hora de escribirlo? no son muy diferentes División del Norte y el baile de las sombras son a lo mejor en las dos puedes saber si lo lees puedes saber que lo escribí yo ok o te pueden dar o si leíste se te puede hacer parecido pero son son muy distintos representan un mensaje muy distinto si si lo entiendo pero en el sentido de que tú como escritor decir a lo mejor estoy escribiendo algo que ya escribí en mi libro pasado no te no te confrontaste con algo así o no tomaste en cuenta para nada lo que habías escrito simplemente decías no en ningún momento me confronté con algo así porque si lo si me hubiera pasado hubiera dicho no este poema es justo como aquel o expresa lo mismo o lo expresa de la misma manera ahí yo creo que lo hubiera eliminado ok entonces ahí fue donde no hubo conflicto en ese sentido y como lograste ya tenerlo como tú o escritor independiente o sea como se formalizó este libro específicamente que yo siento que este tiene más peso para ti porque ahora pues se podría decir que el primero es bueno siempre todo lo primero es bastante experimental sabes como se consolidó esta idea específicamente en el libro decir ok ya quiero ser un escritor independiente inclusive sé que traes proyectos más adelante de escritura pero como fue este libro específico bueno tengo que empezar sobre mi fase de aventón de división del norte duró muy poquito yo publiqué división del norte en amazon tuve muy buen recibimiento me vi en la en la tanto necesidad como satisfacción de tenerlo en físico que pues cuando cuando lo tuve en mis manos pues era un sueño hecho realidad y poderlo distribuir yo mismo cosa que se me hizo muy fácil porque para cuando me llegaron las 100 primeras copias ya estaba vendido o sea ya las había vendido todas nomás los tenía que entregar y los tenía que enviar entonces la emoción de que 100 personas tienen mi libro físico y no sé cuántos más lo han leído en ebook y personas de Venezuela España me han hablado y me han dicho que les gusta pero o sea como llegaste a establecer todo el libro en sí como fue el proceso de ok tengo esto en digital que hago ah ok no fue a base de la investigación me ayudó mucho el hecho de de haber estudiado administración de empresas porque 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 conozco cómo funcionan los canales de distribución no fue así de que me hizo todo el trabajo pero fue me avanzó bastante porque ya ya era la forma en la que yo sabía trabajar entonces a base de la investigación yo tengo un maestro de literatura que le sabe se la sabe casi todas con las editoriales sabía yo lo que tenía que hacer lo que tenía que poner lo que no pues le pedí ayuda a él la forma de distribución tenía tenía dos bueno tengo dos monstruos que son Amazon y Mercado Libre les digo monstruos porque no tienen para mí no tienen comparación en la manera de vender de que mi producto está ahí y no le va a pasar nada ¿por qué? porque mi producto ni siquiera lo tienen ellos en físico y aparte que lo pueden lo pueden consumir personas de todo el mundo básicamente entonces el el mercado de las bibliotecas está me está casi muerto está casi muerto está casi muerto me parece ofender mucho a la literatura pero está casi muerto no ha avanzado el artista aparte de eso se queda con muy poca ganancia se pierde mucho en la distribución se pierde mucho en la editorial entonces para mí hasta ahorita a todo lo que he hecho me es mucho más conveniente todavía ser un escritor independiente estando posicionado en un nivel que sobrepase que sobrepase mi nivel artístico ahorita mucho más grande me puede convenir firmar con una editorial pero ahorita no porque ahorita no voy a vender no voy a vender miles de libros sí ahorita cuántos has vendido en total con los dos con los dos ajá sabes no sabes no te gusta no de hecho no en ebook sobrepasan las cantidades el formato digital de amazon no sé cómo llega tan lejos yo creo que es porque es muy fácil encontrar en la biblioteca de kindle cualquiera puede buscar y pues voy a leer este está barato o que lo tiene gratis entonces no sé exactamente este libro lleva 100 copias en físico vendidas en digital no sé la verdad este libro llegó a 500 500 ejemplares en ebook y a 200 en físico que no se me hacen cantidades increíbles pero no se me hacen cantidades de de poquito porque pues ya que más de 500 personas hayan visto lo que escribo pues para mí es un avance muy grande es un gran logro la neta sinceramente yo veo un gran potencial como escritor en ti y espero que esta entrevista rompa la barra del tiempo al igual que tus libros que siento que precisamente es diste en un en un en un clavo a la hora de tomar un tema tan trascendente hay ejemplos por ejemplo la música está Pink Floyd que hace crítica que todo el tiempo va a haber crítica hacia un sistema hacia yo que sé muy bastantes cosas yo siento que esto realmente separa o sea son parte aguas pues en cuanto a a la escritura porque precisamente puede romperlo alrededor del tiempo si pues igual pues no yo creo que es lo que como artista yo creo que eso es lo que busca siempre si si pues igual hay hay como tú dices críticas por ejemplo tanto en películas como en obras incluso en música que son críticas apreciativas yo creo que un ejemplo es sangre por sangre la la película es una película es una crítica apreciativa te muestra cómo es la vida en en esos en esos hábitos en en eso en ese entorno y te la muestra de todo a todo y cómo termina todo entonces es una crítica apreciativa no te está dando un mensaje no te está diciendo ay hazte cholo o hazte policía o no seas malo te está mostrando cómo es todo el entorno y se me hace muy interesante esto yo creo que aquí si se la asocia con una crítica yo creo que es apreciativa te estoy te estoy platicando cómo es desde mi perspectiva te estoy diciendo que al final hay una superación no te estoy diciendo hey supéralo o no te estoy diciendo hey aquí te tienes que poner bien te tienes que clavar bien machín con la con la depresión porque esa es la parte de la depresión y tienes que tener depresión y ya después te alivias y y llegas a a superarlo pues no no te estoy diciendo eso te estoy mostrando cómo es la esta esta cara o este este entorno esta perspectiva del del duelo ahora sí puedes comentarnos cómo está dividido el libro ok está dividido en cinco capítulos nada más ok la etapa del duelo en las cinco las cinco etapas que conlleva el duelo de una pérdida pues según los psicólogos que lo han contado desde hace mucho mucho tiempo no sé ahorita de fechas no me acuerdo pero el duelo le dieron el nombre a lo que uno sufre después de una pérdida de un ser querido yo lo lo asocio hasta con objetos que un perder un objeto te puede causar ocasionar un duelo de hecho pues ha pasado con partes del cuerpo que psicológicamente te ocasiona un duelo por el hecho de que no lo tienes entonces está dividido en cinco etapas empieza con la negación va de ahí va la ira la negociación la depresión y al final la superación yo le puse otros nombres a cada para que no para que no fueran así exactamente psicológicas y para no ponerle el glosario de que de que significa cada cosa las referencias tampoco pues pues el primero es es apostasía que es la la negación y yo se la puse así al final y son 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 significados significan lo mismo nada más que apostasía toca es es una palabra bíblica de ahí sigue bramuras bramuras es es ira es una palabra un poquito no ya no toca en lo bíblico viene siendo un es el mismo significado es un sinónimo ajá me ha vivido la palabra sinónimo luego sigue armisticio yo creo que de todas esta es mi palabra favorita armisticio es la negociación armisticio es una palabra política ok es cuando dos países están en guerra llegan a un a un acuerdo una negociación para una posible paz ese es un armisticio yo creo que de todo el libro es una de mis cinco palabras favoritas y es donde está el a lo mentiras en el que sigue en la etapa que sigue en declive es donde donde ya ya se retumba todo pues es donde ya cae todo es de ahí sigue declive que es la depresión es un sinónimo en su totalidad y al final es alba alba no es la única palabra que no es no es sinónimo de superación pero es el reflejo ya del amanecer que al final pues le puedes dar metafóricamente si puede ser un sinónimo si es un concepto parecido es un concepto una simbiosis una simbiosis de la palabra y hablame de las ilustraciones comentas que les hizo un amigo tuyo que se dedica a esto que ha llegado muy lejos como como estuvo el trabajo ahí de ustedes mi amigo Mario Machado comenzamos yo lo conocía de la universidad yo seguía su trabajo me encanta su trabajo es fotógrafo es ilustrador es diseñador visual en general entonces me encanta su trabajo porque es era a mi me da un reflejo muy oscuro igual y siento que el trata de reflejar un poquito su persona de esa forma así como darle un toque como oscuro entonces eso me llamaba mucho la atención a mi para lo que estaba escribiendo al final cuando lo terminé dije si esto esto de en ilustrativamente dije es es arte en en el trabajo visual es de es de amigo es de se llama Mario Machado es de Mario le dije totalmente yo hablé con él le platiqué mi proyecto le dije ahí te va desde que se lo platiqué él me dijo que sí le dije ahí te va léelo y ya sabes que es lo que me gustan las manos le dije y me gustan las sombras léelo y tú sabes a lo que a lo que te expresa lo vas trabajando y cuando me entregó las ilustraciones que me las fue mostrando desde me encantó porque me di cuenta que él entendió muy bien mi arte entendió lo que yo quería expresar y lo supo trabajar entonces ahí fue cuando me convencí de que sí totalmente era ilustrativamente este libro es de él pues o sea él es el que mejor lo puede ilustrar y pues es algo que aparte que le dio el sentido de elegancia que yo quería darle es algo que sí se refleja bastante sí y en el otro en División del Norte ¿cómo estuvo la decisión de la portada? División del Norte no es un libro ilustrativo es un libro de es de pura letra sí por eso se me hacía que era un poquito más serio todavía la portada es una fotografía la tomó un amigo mío que es que es nada más fotógrafo no le hace tanto a la ilustración él iba conmigo en la universidad y fue una fotografía que yo le dije oye de este me gusta voy a sacar el libro le dije le platiqué mi proyecto y le dije quiero dos manos agarrándose le dije eso es lo que yo quiero en mi portada eso es lo que a mí me refleja y quiero que sea azul le dije porque este libro a mí me da un color en su generalidad me da un color azul entonces le dije eso y me dijo sí o sea sí yo lo hago y me pasó la fotografía y la primera vez que la vi dije sí esta es me la imaginé con las letras blancas y todo como yo lo quería originalmente quería que las manos fueran grises pero ya después cuando la cuando organizé la portada y lo cambié a gris no me gustó entonces este era sí aparte son colores contrarios los colores este era el definitivo sí me gusta bastante el trabajo de las portadas siento que refleja mucho tu esencia ¿sabes? muchas gracias como tranquilo pero interesante ¿sabes? como que tiene un trasfondo este ¿consideras que el hablar de ti a través de tu obra te ayuda a ti introspectivamente? o sea te ayuda a conocerte mejor sí a conocerme sí lo mencioné lo mencioné varias veces que cuando yo escribo siento que desnudo una parte de mí yo no soy muy expresivo al al contarle mis cosas a las personas al decir oye la neta me me duele esto me está molestando esto entonces es un tema con el que yo siento que he cargado y que no se lo he expresado a casi nadie y que yo quería yo quería sacar entonces sí siento que yo lo pues como tú dijiste hace rato que lo suelto lo saco o sea no lo trabajas con las personas sino que lo guardas y lo usas como herramienta para luego sacarlo tú sí me parece mejor hacerlo arte que que interesante esto es algo es como voy a ahorrarme todos los problemas no voy a decir nada a nadie y luego voy a hacer un libro sí desde hecho al final y esto es es algo que yo cargo que quise sacar y escribes por ejemplo las ideas que se te ocurren hablas del celular o dices ah no no libreta o sea eres más contemporáneo es algo que siempre me dicen de que que feo que feo escribo y que me dicen que soy escritor y que porque escribo feo y digo es que no funciona así no es como que me la pase escribiendo con pluma ¿eres zurdo? muy rara soy zurdo ok muy raramente he escrito con pluma para algo para un trabajo de literatura cuando estaba chiquito sí pero cuando para esto yo creo que la pluma en algunos casos nada más ni siquiera la idea sí cuando no nada nada con pluma no muy raro eso cuando se me viene la idea a la mente en el teléfono en el teléfono todo el teléfono y ciertas palabras ahí claves que digo aquí puedo figurar algo y es todo fíjate que yo me me entré en la poesía precisamente en la pandemia también te mentiría si te digo que he leído algo aparte de tu libro de hecho compré compré dos libros en una aquí hay alguien que se pone en la plazuela y tiene su stand de libros que son reutilizados como un tianguis de libros y de discos y así revistas y compré dos libros de poesía porque dije ya está ya me harté o sea tengo que empezar mi idea principal era para aprender a componer tengo que aprender a figurar mis palabras a acomodarlas a poder transmitir algo tanto líricamente como musicalmente entonces esta idea empezó con el linktober ¿sabes lo que es el linktober? no es una dinámica que usan los ilustradores para dibujar una palabra distinta cada octubre o sea todos los días de octubre sacan una lista bueno el primer día de octubre sacan una lista de que ok esta va a ser la dinámica del linktober de este año que se supone que es oficial que creo que es robada de hecho la platiqué en un episodio hace poquito que el creador del linktober se robó esa idea de un libro pero bueno eso no importa yo decidí ponerme mis propias palabras inclusive les dije a mis amigos o puse una historia creo de que díganme palabras para hacer la dinámica del linktober y yo además de hacer una ilustración voy a ponerle un track voy a hacerle una canción algo un leitmotiv y voy a dedicarle una hora a cada uno porque tampoco soy o sea yo estudié arquitectura no es como que tenga el tiempo tan fácilmente y dije ok voy a despertarme temprano igual como digo que soy un chango me puse mis horarios y mis metas y dije bueno probablemente una gran cantidad no voy a hacer lo que yo busque pero un porcentaje o sea voy a mejorar pues de estarme esperando a que algo se me ocurra para hacerlo y que no me termine gustando a hacer 30 y que esos 30 me gusten 10 siento que es una mejor idea y aparte en un mes es bastante interesante entonces quise practicar en el la expresión tanto digital como musicalmente y dije ok ya practiqué la música ahora vamos a practicar las letras y ahí fue cuando me empecé a escribir y yo empecé a escribir en papel porque dije a lo mejor digitalmente se siente muy frío ¿sabes? siempre está como este pensamiento de que todo lo digital se vuelve un poco más frío y ahorita ya es como que flojera agarrar la libreta mejor me pongo a hacer las ideas en el teléfono y siento que es más fácil de ajustar ¿sabes? porque antes tienes que tachar o tienes que hablar de la escribir pero sí me interesaba saber cómo era tu tu manera de trabajar porque siento que ambas aportan algo sí yo creo que que le le dejé de prestar atención a la pluma cuando cuando me di cuenta bueno sí cuando me di cuenta que me encanta mucho la estética visual ok de las palabras se la acomoda entonces con pluma no tiene mucha estética visual porque yo no escribo bonito si se puede escribir una muy buena cursiva a lo mejor y si me enamorara el de que me encanta me encanta este fragmento está bien acomodadito y todo lo harías hasta fotocopiado sí 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 claro estuviera padre de hecho hay poetas ya he visto por España que que escriben a mano son versos muy cortos pero al final son poemarios son versos muy cortos de que máximo son tres renglones escriben a mano y así lo lo plasman así lo venden ya son escritores que tienen una un poquito de ya ya famita pues de que ajá sí y que de hecho la mayoría de esos escritores salieron de Instagram wow su fama es de Instagram de Instagram ajá y te gustaría llegar a más gente a través de Instagram no yo siento que que mi nombre puede retumbar todavía más que nada más una en una red social pues o sea no quisiera ser así como que el vato de Instagram el vato este es de Instagram pues así sino de que más como mi nombre pues ok más como él es escritor ajá sí que él es el de Instagram él es el de TikTok que ahorita estuve viendo que TikTok tiene una herramienta muy fácil para hacer poemas creo que creo que hiciste una colaboración con alguien y creo que fue a través de TikTok que leíste un poema del tuyo hice una colaboración con una chica de Venezuela es una es poeta también ¿cómo se llama el poema ese? el poema es se llama no quiero que muera no quiero que muera ella le puso no quiero que muera la poesía pero lo publicamos el día de la poesía se me hizo muy interesante hacer una colaboración con una persona de otro país sí la publiqué primero en Instagram TV hace poquito la subí a TikTok pero porque le empecé a dar movimiento a mi TikTok y dije la voy a añadir yo creo que TikTok te puede dar mucha exposición sí di antier también y subí mi primer video poema TikTok que era nada más un verso de este libro de hecho y que me tardé un buen rato en hacerlo porque pues soy principiante sí fácilmente unas dos horas yo creo en perfeccionar y todo sí igual es como alguien así minucioso sí aparte me basé mucho en los en los detalles en las voces porque conjugué mi voz con mi voz también dos veces entonces era quería que fuera perfecto que terminara el momento perfecto la sincronización sí sí yo creo que te puede ir muy bien en TikTok también en Reels de hecho hace poquito he subido he empezado a subir covers covers de 30 segundos que no son covers solamente pero me he dado cuenta de que te llegan muy lejos he subido tres que bueno no es un cover es un video nomás pero los otros dos han llegado arriba de 8000 vistas y yo siento que en una de esas a lo mejor si subes empiezas a distribuirlo por esos medios más efímeros te puede jalar alguien que sea un contacto muy grande o te puede exponer de hecho no pienso seguir haciendo videopoemas me gustó mucho la idea me gustó mucho la expresión yo me detenía mucho a hacer videopoemas porque no soy yo no soy muy expresivo no sé no me acuerdo cuál es la palabra pues no sé declamar y no soy bueno declamando y no he practicado la declamación entonces a lo mejor recito un poquito y me sale bien pero yo creo que si supiera declamar me saliera mejor ok crees que se te pierde un poquito el mensaje al escucharlo sí exactamente y eso me pasa mucho también pues de que el tono que yo le voy a dar a lo mejor y al final le hace perder el mensaje o le hace perder lo transparente al poema para que lo puedan interpretar entonces me gustaría que le dieran una interpretación que ni es la mía y que ni es la que la que él iba a interpretar pues que de hecho estaba en la entrevista que te hicieron al presentar tu libro que no sé si decir la entrevista pero en la plática eran for buenos te preguntan mucho acerca de los poemas específicamente y yo me quedaba por favor no le preguntes o sea el chiste el chiste de los poemas es que tú lo interpretes te preguntaba precisamente acerca de sufragio sí hasta la fecha no que es de tus poemas favoritos bueno no de tus favoritos sino que ese te recuerda mucho al libro cómo llegaste a cómo se conectaron esos primeros poemas que tú dijiste ok estos realmente son los poemas que son el estandarte del libro a pesar de todos los demás poemas yo creo que sufragio es de los de los 10 pilares del libro o a lo mejor y 7 no sé más o menos por ahí top 10 porque expresa muy bien tanto la ira que es el primer el primer tema que se mira ah no perdón la negación expresa tanto la negación como algo que se me hace muy transparente de que cualquier persona puede vivir y eso que menciona tanto me quedé con las ganas yo creo que a cualquier persona pues le ha pasado y yo creo que tanto como es muy muy transparente es algo a lo que yo le puse mucha mucha expresión y metafóricamente es algo que jamás digo exactamente el el de qué hablo pero metafóricamente yo creo que todos entienden el sentimiento el sentimiento y yo creo que es de los poemas que más transmite un sentimiento y por eso yo lo tomé como un estandarte de casualidad con ese con ese poema empezó el libro no o no empezaste con uno específico no empieza con uno que se llama soltémonos ok antes de mencionar empieza el poema soltémonos y de ahí empieza de ahí dice que es el primer capítulo y dice sufragio ok entonces soltémonos es el único poema que no tiene que no está detrás de un capítulo o sea empezaste literalmente en el inicio empecé con un poema o sea abres el libro ya quieres lees el prólogo y empieza con un poema wow y este también hace lo mismo me ha gustado trabajar de esa manera o sea literalmente empiezas en el inicio y terminas en el final no van surgiendo ideas que dices ok esta la pongo a tener en esta parte ah ok ok tú dices el acomodo sí o sea si te van surgiendo ideas y dices ok a lo mejor esta es para esta etapa esta es para otra o trabajas corriido no yo escribí todos los poemas y al final los ordené uno por uno de que era para cada capítulo ok pero empezaste con el soltémonos soltémonos es el primer poema que escribí sí a mí me gustó mucho me llamó la atención más que nada uno que se llama Trino Trino ajá ¿cómo se te ocurrió eso? me han preguntado mucho de ese libro ¿por qué? ese libro ese poema ese libro ese poema es la segunda vez que toco el mismo tema ok la primera vez lo toqué fue en Instagram que se llamaba se llamaba empezaba espera todas las noches en vela no me acuerdo bien si la había puesto no tenía otro nombre creo más allá bueno hablaba sobre la masturbación de de una chica ok hablaba sobre eso ese poema cuando yo lo publiqué en Instagram fue un pum lo compartió mucha gente llegó muy lejos tuvo muchos likes ahí fue cuando cuando rompí la barrera de tener de tener 100 me gusta a tener 250 pues ya es un avance muy iba empezando pues era un avance muy grueso sí entonces yo en este libro quería escribir una segunda parte no una segunda parte sino volver a tocar ese tema pero dándole otras como otro color entonces hago esto de el trino el trino el trino del diablo oficialmente es una canción es una canción de orquesta no recuerdo bien el quien es el el artista el autor principal el creador de esa canción debe ser muy vieja pero me inspiré en en esa en esa canción y escribo este este poema que se llama el trino el trino nada más y acabas con trino de labios no 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 acabo diciendo el que ella toca el trino del diablo en silencio ah ok ya confundí esa palabra porque trino de labios es un un ejercicio vocal ah ok ok y dije yo a lo mejor y tuvo como que una idea de algo de algo algo que vio en internet acerca de algo musical si si me llamó la atención eso también me gustó mucho el que se llama al lado al lado ajá yo creo que es de mis favoritos ese también sería uno de los pilares para ti del libro si yo creo que es uno de los pilares ese poema está inspirado en una niña de hecho cuando yo yo gané el premio de la juventud tuve tuve unos unos apoyos monetarios y de y de unos regalos entonces a mi se me ocurrió hacer un concurso de cuento para regalarlos para ese entonces iba a ser navidad entonces era muy se me hacía muy emocionante regalar algo y hacer algo a través de la literatura entonces en ese tiempo trabajé con con Green Gold de Culiacán no sé si aquí aquí en los moches también hay aún estén asociados están en Culiacán en el Mazatlán con Sumas Sumas es una una IAP Sumas Sociedad Unida se llaman y trabajamos para para darle esto a los niños entonces estuvo estuvo muy interesante la niña que que ganó el primer lugar habla sobre sobre su perrita habla sobre lo que su perrita siente pero ella no te cuenta de que mi perrita siente esto ella te cuenta como si ella fuera la perrita entonces ella habla de cuando ella los conoció por primera vez de lo que ella sentía cuando comía cuando jugaban con ella entonces se me hizo muy interesante expresarme yo en el en el lugar de otro animal entonces quise ser un pájaro porque me parecía muy interesante estar en el lugar de un pájaro y por eso te tiraron una flecha sí te querías morir como un pájaro también me gustó Turquía Turquía porque menciona las serpientes y las serpientes se me hace un animal bastante interesante de hecho tengo un poema acerca de de las serpientes en realidad yo siempre he dicho que yo soy una persona jugando a escribir o jugando a hacer cosas jugando a hacer un podcast a lo mejor en cierto modo para también no perder como esa esencia de la niñez siento que a veces estamos tan perdidos en el tiempo o en la momentaneidad o en ser productivos que nunca llegamos a disfrutar el momento ejemplo muy claro del decir ok me quiero ver más grande ya que estoy en la secundaria y luego ya que estoy en la secundaria quiero ser de de la prepa ajá y en la prepa me quiero ver más grande porque eso me dejó la barba y todo y es como bueno pues cuando vas a disfrutar como te ves en el momento probablemente sea complicado porque pues todos tenemos nuestros cosas sí yo creo que siempre estamos jugando al futuro ajá quiero ser esto ya quiero ya quiero llegar a esto y nunca vivimos el el presente está mejor como tú dices jugar con jugar a hacer niños jugar a hacer niños es demasiado siento que es algo muy poético pues muy inocente y yo creo que que eso refleja mucho como soy como persona y por eso me gusta mucho tu poema de serpientes porque siento que conectó con con una algo que yo quería expresar en cierto momento sí ahí dice algo que se me hace muy interesante de de que yo he visto en mucha gente que cuando digo que que soy de las sombras aunque aunque ahí creo que es una de las primeras veces que menciono las sombras dice aunque las luces se acostumbren a pegarme de frente esa es una una referencia que de las que más me gusta de todo el libro sí se me hizo muy muy padre todo en general todo también me me causó curiosidad porque ahorita dijiste que viniste a Mochis a una a una convención de anime sí te gusta el anime sí sí me gusta ah pues en el momento en que mencionas el baile de las sombras en una bueno no mencionas el baile de las sombras específicamente no sí sí lo mencionas me acordé cuando en Shingeki no Kyojin ya lo has visto Attack on Titan ah sí sí ah pues ahí cuando dicen Shingeki no Kyojin en el anime tú eres como que hey así se llama el anime ¿sabes? sí me llamó la atención pues ok hey así se llama lo dijo sí yo también estaba estaba así como de que tengo que escribir el el cuando digo el nombre pues se tiene que estar tiene que estar potente cuando digo el nombre del libro en el poema en el poema sí porque va a ser el como que el donde explote cuando la gente diga ah ok así se llama como decir el nombre de las canciones en la canción ¿no? sí que se llama así ok en esta parte voy a decir así sí sí o hacerlo esperar a la persona para poder decir así se me hizo muy interesante porque una una muchacha me dijo que estaba leyó todo el libro así de de golpe y cuando llegó a la parte donde dice el famoso baile de las sombras dice que se le enchinó la piel porque ya estaba muy entrada ya leyéndolo y que cuando llegó ahí fue como que pues retumbó todo lo que lo que había leído pues ajá o aquí viene ajá es como que ya ya tiene el sentido pues sí se me hizo bastante bastante curioso se me hizo interesante que en una mencionas el baile de los de los cuerpos sin alma y en otra pones el retrato de las almas sin cuerpo el retrato de las almas sin cuerpo ajá o sea como como no sentiste que estabas como que explotando demasiado ese recurso o sentiste que se se hablaban entre ellos no sí sentí de hecho era como que era un que se se tocaban entre ellos pues que podían como que guiñarse el ojo ok como el dibujo de sí estaban bailando entre ellos pues el baile de las sombras y también de hecho en el baile de las sombras pones hay como una un párrafo en el que yo siento que haces un acrónimo que no sé si esto sea cierto porque cada inicias la la oración con una mayúscula y pones cuatro oraciones y todas empiezan con una mayúscula entonces me pareció curioso notar ese patrón porque forman AP DP y yo me pregunto si es un acrónimo simplemente si es un acrónimo no tienes que decir no es coincidencia es coincidencia no es a propósito pero cuando lo terminé me encantó la la estética el orden el orden me encanta pero no es un acrónimo no es un acrónimo intencional hubiera estado padre que fuera pero verdad este y ya por último podemos hablar acerca de tu alcance o sea como sientes que ha sido como te sientes tú de haber logrado llegar a otras partes del mundo como mencionas que que llegó a España que llegó a Chile que ha llegado a Sudamérica se siente pues increíblemente bien quisiera llegar físicamente a presentar algo en otros países a presentar mi libro a presentar algún movimiento cultural es una es una meta para mí igual siento que me alcance va muy bien no es no es donde quiero estar en ninguno de los ámbitos de los que de los que estoy haciendo estoy jugando a ser más grande ok estoy disfrutando estoy disfrutando estoy estoy bailando con con la con la poesía estoy disfrutando el momento pero todavía quiero alcanzar mucho más quiero dar más golpe a la cultura ok y en general también a la educación y a la sociedad siento que hay mucho que trabajar y quiero trabajar en ello que llegaste a una a una parte de una revista la bitácora del encierro la bitácora de un encierro en Paraguay con un poema de Tierra de Nadie que ¿cómo se dio a ese poema específico? ese poema es ha llegado llegó muy lejos he visto de que me salió en en búsqueda así donde salen personas de todo el mundo a mí me salen muchos muchos escritos un día me lo encontré entre esos escritos que alguien lo publicó entonces era como que te chivillaste nos está llegando muy lejos sí ese poema no ese nada más es un es un fragmento el poema está está más largo ese poema llegó cuando un un amigo de de hecho de es un conocido de Venezuela me dijo de que de que había convocatoria en en ese país de eso era a nivel internacional y dije ok pues lo mando igual mire que había participado mucha gente pues dije ni quería aparecer y ya pues cuando menos me di cuenta me dijeron que ha aparecido aparecí en en otra de Venezuela que es no recuerdo cómo se llama se llama Alborismos esa es de es de Venezuela y con que no recuerdo bien qué poema es pero traía no fue este poema fue al lado hablando del pájaro y en ese fragmento pues trae una pequeña una pequeña semblanza mía pues ya hice quién soy y todo algo que pues me encantó también qué padre y al último o sea cómo lograste vi que hace poquito saliste en un video musical cómo cómo se dio esa ese fue por parte de bomberos nosotros estábamos trabajando ahí en la estación normal y llegan y nos preguntan que si les hacemos el favor que nos platicaron la idea a mí se me hizo muy interesante que estaban grabando varios profesiones lo que hacían ante pandemia nos lo vendieron un poquito de que era un tema de que había nacido de la pandemia entonces profesiones que no dejan de funcionar de que pues el taquero cosas así entonces pues a mí no se me hizo mala la idea ya pues nos dijeron que querían alguien que pues estuviera poniendo el equipo de protección personal y pues es algo que sí pues es muy fácil random ya lo ya lo había hecho lo hice para una vez que me entrevistó TV Azteca también me pidieron que que si me equipaba pues para para el reportaje completo sí sí que no lo encontré ese video me hubiera gustado verlo pues salió en Hechos Meridiano no sé si si guarden alguna bitácora ellos de de videos pues de reportajes completos no sé pues quién sabe hay para la otra ya que saques tu siguiente libro por último me gustaría leerte mi poema que habla acerca de precisamente esto de cómo juego yo a hacer cosas se llama Catarsis precisamente quiero que quiero que me califiques bueno no calificar sino que que me des tu opinión sincera como poeta como jugador de poeta ok se llama Catarsis y dice no sé si se han percatado que en este proceso encantado todo es una mentira todo es una ilusión ilusión que me permite un medio un medio escape un medio promedio por medio del cual puedo dejar ir estos no son poemas de verdad no merecen ese nombre ni merecen ser leídos por el hombre pero son creados por él les pido una disculpa anticipada por desilusionar algunos por agachar la mirada pero esta es la verdad y así será hasta el día de mañana está siento que refleja muy bien lo que lo que te estaba explicando refleja muy bien tu juego hablas hablas muy literal yo no soy un escritor que habla muy literal pero igual me encanta igual leo escritores que si hablan muy literal si igual yo o sea no es como que decida si quiere escribir o no simplemente me gustó mucho la parte del medio promedio ajá de repitiendo y cuando dices que cuando pides disculpas y que agaches la mirada se me hace que son las mejores partes si es como que ok este soy yo o sea realmente no se crean que sé hacer algo simplemente estoy jugando está muy bien me encantó te gusta si lo saqué ya que tenía varios porque vi que la gente me decía ah que padre y yo solo estoy jugando sabes pero gracias y pues ya que se viene por el emir del futuro que planes tienes tú ahorita estoy sigo promoviendo mi libro estoy todavía en tiempo de de promoción tengo algunas entrevistas pendientes tengo otro podcast pendiente quiero seguir trabajando con esto de la cultura para donde me lleve esto yo quiero yo quiero seguir y yo creo que ahorita así a corto plazo es nada más a un poquito más largo plazo viene otro libro ok que pues no no creo parar con esto y no no quiero ahorita el push no me da para para parar pues no me da para rendirme si entonces no quiero parar quiero seguir trabajando con esto que va a tratar de otra va a ser otro si voy a tomar otra temática de hecho el que sigue el tercero ya no es poesía es una narrativa sin dejar de la mano la la poesía traigo unos temas con otros artistas de 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 juntar artes me refiero a tanto pintura dibujo ya después lo estaré anunciando en mis redes sociales también y igual tengo unas colaboraciones con otros escritores tengo una pendiente con una chica de España con una de aquí de México una de que es de aquí de Mocorito que también todas tienen todos tienen sus libros igual que yo que tienen uno o dos libros a ver si podemos invitar a alguien de ahí si estaría muy bien si me gustaría bastante y después el baile de las sombras va va a una va a bibliotecas ok va a bibliotecas todavía no no sé si terminando este año o iniciando el otro pero el proceso está pues muy bien este fue el podcast que ya existe o no o no esperamos que haya gustado y cualquier cosa vamos a estar regalando una edición del baile de las sombras gracias a Amir ahí les voy a estar dejando toda la información dejen su like ya saben hagan todo sigan a Amir en Amir Chávez en redes sociales es Amir Chávez X en todas nada más en Facebook es mi Facebook personal es mi nombre que es Amir Chávez que vi que te pusieron Amir López en una entrevista ah sí 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 error error de dedo casi te la compro como error de dedo error de cinco cinco letras pero bueno nos vemos la siguiente semana muchas gracias por escuchar este episodio bye